¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marek aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Universe RP. Tenemos aquí el evento de Halloween. Así es, todo está tematizado de Halloween. No creo que haya muchos personajes nuevos, pero los mapas están tematizados. Así que vamos a escoger algún personaje, no sé cuál. Vamos a ver si hay alguno que sea lo suficientemente oscuro y escalofriante para coincidir con el tema de Halloween. Y bueno, vamos a ver todos los mapas y no sé. Vamos a ver qué más hay en este mapa. Bueno, tenemos primero este lobby. El lobby lleno de calabazas de Halloween que están súper, súper geniales. ¡Oh, miren la calabaza por dentro! ¡Wow! Pero bueno, antes de explorar todo esto, quiero escoger algún personaje, ¿ok? ¡Venga, vamos! Parece que hasta los admins nos han escuchado porque tenemos personajes de Halloween. Gente, tenemos personajes de Halloween. Miren nada más qué bonitos. Bueno, no son... Sí, son personajes tematizados de Halloween. Y vamos a verlos todos, ¿eh? Vamos a verlos. Vamos allá. Vamos con el primero, ¿ok? Que sería Rush. Aquí está. A ver, aquí está. Tenemos a Rush. Pero miren nada más qué bonita está Rush. Rush. Que tiene el traje encima de su traje original. Pero se ve muy, muy bien, ¿eh? Me encanta. Y miren esta ciudad. ¡Wow! La cambiaron muchísimo, ¿eh? Es un nuevo mapa. ¡No! ¡No, no, 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 no! Es el mapa de Knuckles. Si es el mapa de Knuckles. ¿Pumpkin Hill o algo así? No recuerdo cómo se llamaba. ¡Es el mapa de Knuckles! Pero bueno, vamos a ver primero las habilidades de Rush. Y vamos a explorar este mapa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me lanzas música, Vector? ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! Y sí, bueno, esperen muchos videos de Halloween en este canal para los que no se han suscrito. ¿Por qué? Porque estamos en octubre. Estamos en el mes de Halloween. Y va a estar súper, súper épico si te gusta el contenido de Sonic y de Halloween. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Y prepárense para el especial. Que lo sigo, lo sigo diciendo porque se los voy a estar recordando. A ver, ¿aquí qué tenemos? Aquí también tenemos calabazas. Tenemos calabazas por todos lados. Que es súper, súper genial. Pero bueno, antes de seguir explorando, vamos a ver a Knuckles, ¿ok? No es cierto, me he equivocado antes de ver a Knuckles. Y bueno, en realidad no hay Knuckles. Me refería a Shadow. Antes de ver a Shadow, vamos a ver las habilidades que tiene. Vamos a ver. Time Bomb, a ver. ¡Woohoo! Ahí está Alonso Stark. ¿Qué tal, Alonso Stark? Tenemos las mismas habilidades. Me parece que tenemos las mismas habilidades que tiene la Rush original. No me parece que haya ninguna diferencia, ¿eh? La verdad. A ver, la bomba. La bomba. También sigue siendo la misma. Wing Bomb. ¿Qué es esto? A ver. Otra bomba que lanza, pero esta vez la lanza de las alas, ¿eh? Y acabo de ver que Shadow se puede transformar en Super con todo y su disfraz. Así que vamos a verlo, ¿eh? Y aquí está Shadow Vampiro. Que es, bueno, el Shadow como Shadow Conde. No sé, se ve muy, muy genial. Es el Shadow de Sonic Forces Speed Battle. Que luego voy a hacer un video temático de Halloween de Sonic Forces Speed Battle, ¿eh? Así que no se lo vayan a perder. Pero miren qué bonito se ve, ¿eh? Aquí en la luz se ve súper, súper genial. Quiero ver si puedo conseguir todas las esmeraldas del caos. Porque, miren, puede transformarse en Super, al parecer. Puede conseguir todas las siete esmeraldas del caos. Aunque la verdad es que no sé exactamente dónde están. Pero puede que lo intente, ¿eh? Puede que lo intente porque sí quiero ver a Super Shadow en Conde. O el Conde en Super, como se diga. A ver. ¡Wow! ¡Oh, oh! Esto sí está súper genial. ¡Wow! Pero no sabía que esta habilidad se llamaba Hero. Que no es el... La habilidad que utiliza en Shadow the Hedgehog. Se ve súper, súper genial. A ver, ¿puedo volver a la normalidad? A ver, Chaos Spear. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Está increíble, ¿eh? Ahora vamos de vuelta a la normalidad y vamos a ver a Chaos Shadow. Aquí vamos. Miren mi truco de magia. ¡Wow! ¡Ja! Chaos Shadow. Es el que hace el Chaos Blast, ¿no? ¡Chaos Blast! ¡Oh! Está muy, muy genial, ¿eh? Y ahí está Dark Sonic. ¡Vas a morir, Dark Sonic! ¡Oh! ¡Me he movido! ¡Me he movido! ¡Me he movido! Y no le he dado. Y eso es todo lo que tiene Shadow. La otra es la transformación super. Pero voy a intentar encontrar todas las esmeraldas, ¿ok? Muy bien, aquí estamos. Ya hemos conseguido las 7 esmeraldas del Chaos. Ya estamos listos para transformarnos en Super Shadow Vampiro. Así que, venga. Vamos a ver qué pasa si le damos en Open y le damos ahora sí a Super, Super, Super Vampiro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Oh! ¡Miren nada más! Pero, ¿qué? Es que estaba leyendo lo que decía Infinite. Pero, ¡wow! Tenemos a Super Shadow Vampiro que se ve muy, muy, pero muy borroso, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Pero está súper, súper increíble. Voy a buscar algún lugar donde podamos verlo mejor, ¿eh? A ver, ¿hay algún lugar oscuro donde se pueda ver mejor? No sé, se me hace que se ve muy brillante. Igual voy a tratar de editarlo para que se vea mucho mejor definido. Se ve increíble el Super Shadow. La verdad que sí. ¡Qué bien que se ve! Así que vamos a continuar ahora con los otros personajes que faltan. Aquí tenemos a Omega Calabaza. Que, bueno, se llama Omega Halloween simplemente. Vamos al mapa. Y quiero ver, no tiene ninguna habilidad parece. ¡Nope! ¡Nope! No tiene ninguna habilidad. Es simplemente Omega con colores diferentes. Y, a ver, si tiene poses. Por lo menos tiene poses, ¿eh? Ahí está. Todas las poses. ¿Puede golpear? ¡Excelente! Puede golpear. Y... Tiene voces. Ok. Tiene voces. Está súper, súper genial. Vamos a ver. No puede haber más calabazas. ¡Aparte de mí! ¡Opa! ¡Muere Calabaza Falsa! ¡Muere! Bueno, ahora vamos al personaje que le sigue. Aquí tenemos a la súper adorable Amy Rose. Está súper, súper genial, ¿eh? Muy, muy bien definida. Bueno, muy detallada el modelo 3D. La verdad está muy bonito. Se ve muy, muy bien con la iluminación. Y este vestido también es un vestido como gótico. Es un fan... Es un fan-made. Es un fan-made, sí. Ahora vamos a ver las poses de Amy. Yo qué sé. A ver, ¿qué poses tiene, eh? Tenemos esta. Se ve súper, súper adorable. No sé. Creo que son las mismas. Sí. Bueno, esta está muy extraña. ¡Uh! Esta está muy bien, ¿eh? Esta está súper, súper bien. Pero qué bien. ¿Tiene frases? A ver, aquí ya no podemos hacer nada más. Frases, frases. Amy, algo que digas. Me parece que esta Amy no tiene ninguna frase, ¿eh? Estoy presionando todos los botones. No, me parece que no tiene ninguna frase. Ahora, muy bien. Ahora vamos a ver. Darle en open y pico, pico, hammer. Solo tiene... ¡Uh! El pico, pico, hammer. Y te salen nuevas habilidades, ¿eh? Eso está súper, súper genial. A ver, twister. ¡Guapa! No sé si ha lanzado algo o qué ha pasado, ¿eh? Mejor vamos a poner... A ver otra habilidad. Sí. Spin. ¡Uh! ¡Ja, ja! Y a ver. ¿Qué otra habilidad tenemos? El smash. El smash. ¡Guau! ¡Muere! Suelo. ¡Muere! Porque ahora no tenemos ningún enemigo. Ah, aquí viene pico, pico. Ok. Ok. Se ve muy, pero muy, muy bonita esta Amy. La verdad que me ha encantado el modelo 3D. Ahora vamos a ver el siguiente personaje. El siguiente personaje que tenemos es al... El... 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 El fantasma. Sí, ¿cómo se llamaba? La verdad no recuerdo el nombre de este. De este jefe de Sonic Adventure 2. Eh... Pero está muy bonito, ¿eh? Es el que posee a Amy en Sonic X. Y también en... A Knuckles, creo. Bueno, no recuerdo si a Knuckles, pero sí poseía a Amy. Así que, bueno, vamos ahora. Este personaje no tiene nada, no puede hacer nada. Eh... No tiene ni poses, ni nada. No tiene animaciones. Así que vamos a ir al siguiente personaje. El siguiente personaje es Hyodoro. Se llama Hyodoro y honestamente no sé de dónde es, la verdad. No sé de dónde lo han sacado este personaje. Mmm... Parece como si fuera de Sonic Colors, pero la verdad no quiero... No quiero asumir de dónde es. Pero bueno, tampoco tiene ninguna habilidad. Eh... Tal vez podría volar. No, no puede volar. No puede hacer nada. Es completamente inútil. Pero bueno. Así que no hay nada que mostrar con este personaje. Vamos al que sigue. Vamos al Sonic. Aquí tenemos al Sonic, que en realidad es un Sonic Mago, ¿eh? Es un Sonic Mago que tiene el modelo 3D Sonic Forces. Y adivinen qué. Adivinen qué. Se puede transformar. Al parecer se puede transformar. Así que vamos por las esmeraldas del caos. De nuevo. No me gusta eso de tener que recolectarlas, pero vamos de nuevo, ¿ok? Muy bien. Ya estamos. Ya tenemos las 7 esmeraldas del caos por segunda vez seguida. Ahora vamos a transformarnos en Super Sonic. A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! ¡Super Sonic Mago! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Wow! ¡Qué épico! Y este se ve mucho mejor que el Shadow, ¿eh? Se puede apreciar mejor. Este Super Sonic está mega, mega épico. Con la capa se ve increíble, ¿eh? Se ve increíble. Ahora vamos a ver las poses. ¡Wow! Y tenemos la música de Open Your Heart, por supuesto. Y... A ver. Tenemos más poses aquí. ¡Nope! Más poses acá. ¡Uh! ¡Oh! Esto está increíble. Está súper, súper, súper genial. Me encanta. Tenemos frases. No lo sé. Me parece que no. Pero se ve bien genial, ¿eh? ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren esto! No sé. Ha estado súper genial. ¡Miren esto! ¡Wow! Se ve muy, muy bien aquí. Bueno. Ok. Se ha quedado trabado, ¿eh? Ya. Puedo volar. Puedo volar. ¡Uh! ¡Uh! Ok. Bueno. Ahora. No sé si queda. Queda otro personaje. Queda Metal Sonic. El Metal Sonic que está en Sonic Forces Speed Battle. Así que vamos a verlo, ¿eh? Y aquí está. Aquí tenemos a Metal Sonic con la O. Es el Metal Sonic de Sonic Forces Speed Battle. Está increíble. No sé si... ¡Oh! Puede volar. Puede volar ya por sí solo. Sin transformaciones ni nada. Puede volar. Está muy, muy bueno, ¿eh? Está increíble. Ahora vamos a ver. Tiene poses. ¡Oh! Puede atacar. ¡Oh! Con la voz. Está increíble. Y así en una pose súper, súper épica. ¡Oh! ¡Wow! Y con su pose de Elova. Y la pose del poder. Está increíble. Ahora quiero ver las habilidades que tiene. ¿Qué es esto de Activate? ¿Qué hace? ¡Wow! Se está activando Metal Sonic. Sí. Eso era lo que hacía. ¡Oh! Tiene el propulsor. Y es más veloz. ¡Wow! ¡Ay! Miren, le he pegado al... ¡Oh, no! Ahora estoy encima. Ok. Está increíble, ¿eh? ¡Wow! Y puedo ir más rápido todavía. ¡Wow! 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 ¡Ay, me estrella! ¡Wow! ¡Wow! El Overdrive. A ver. ¡Wow! ¡Wow! Y se lanza. Está increíble. Queremos ver habilidades. Laser. ¡Laser! ¡Wow! ¡Oh, oh! Y lo he matado. Mira, le he matado a Sonic Lobo. Se ha quedado sin vida. Se ha quedado sin vida. Y el escudo. ¡Ja! Esto está súper, súper genial. El escudo. Bueno, creo que ya es todo. Ahora vamos a desactivarnos. Y a quitarnos el escudo. Está súper, súper genial. Y bueno, ahora creo que lo que nos queda es explorar Pumpkin. Pumpkin Hill. Venga. Vamos a por Shadow o por Sonic. Yo creo que por Shadow, ¿no? Porque es el más genial. Muy bien. Ya estamos listos. He recuperado las siete esmeraldas del caos con Shadow. Estamos listos para ir a Pumpkin Hill. Venga. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pumpkin Hill. Y miren, podemos ver montañas allá por la ciudad. ¡Wow! Digo, bueno, montañas con forma de calabaza. Está súper, súper genial Pumpkin Hill. Me gustaría subir hasta arriba con Knuckles, ¿eh? Pero no hace falta que seamos Knuckles porque tenemos a Super Shadow Vampiro. Super Shadow Conde, Super Shadow Vampiro, como lo quieran llamar. Está, está increíble, ¿eh? Está increíble. Ahora vamos a transformarnos de nuevo en... Venga, ya. Super Shadow. Y ahora vamos a volar. Vamos a volar y vamos a ver qué hay. Me estoy atorando. Ok, ya está. Muy bien. Vamos a ver cómo se ve todo desde acá arriba, ¿eh? Pero qué bonito. Todo, todo, todo lleno de calabazas de Pumpkin Hill. Está súper, súper genial. Y bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y bueno, antes de irme, quiero enviar un saludo a toda la gente. Super, ultra, mega genial. Que deja su like y que apoya mi canal y que comparte todos mis vídeos y los comenta. Están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por ver el video.